de la vida El 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 Yo tengo que mirar la pintura ¿Qué hará? Yo tengo el ID en iHard I tu me envíes de un sistema Él no me habla Ahora vamos a meter en la casa. Así que vamos a meter en vibrate. Ya no, no tiene la batería de la car.